Hoy nos convocamos en el Hotel Bauen, la Asociación de Abogados Laboralistas, junto a muchas otras organizaciones representativas de organismos de derechos humanos, también de abogados, de organizaciones sociales y de organizaciones sindicales de distintas vertientes y pertenecientes a distintas centrales sindicales. De algún modo, todo confluimos para repudiar el ataque sistemático lanzado por el presidente Macri y sus ministros contra los abogados laboralistas, contra los jueces laborales, contra los sindicatos, entendiendo que es un ataque contra los trabajadores, sus derechos y sus garantías. Ni siquiera se guarda la pequeña cuota esa de hipocresía, de hablar de la independencia judicial, etc. Sino que se injuria abiertamente a la magistratura laboral, se reclaman jueces propios. Bueno, creo que eso representa una pérdida de pudor ya directamente. Hay conciencia y decisión en el gobierno de avanzar, transfiriendo riquezas hacia los sectores más concentrados de la economía, destruyendo la organización de los trabajadores y de las trabajadoras. El ministro Triaca dispuso la intervención del sindicato judicial de Mendoza. Es una clara muestra de lo que está pasando en la Argentina. No olvidemos que ya son seis los sindicatos intervenidos por esta administración nacional, cosa que no había ocurrido en todo el periodo democrático. La función que se produce aquí entre las organizaciones de los trabajadores y los abogados de los trabajadores y de los trabajadores en su conjunto, es un signo de un reagrupamiento ante los embates que está realizando este régimen político en la Argentina. La perspectiva es unificar todo tipo de acciones, de algún modo, para generar una barrera, tratar de poner un límite a este ataque contra los derechos de los trabajadores. Creemos que fue un acierto la convocatoria a partir de la idea de la Asociación de Abogados Laboralistas. Una convocatoria amplia, unitaria, que desbordó las instalaciones del salón. Y por otro lado, estamos muy contentos porque eligieron el Hotel Bauen para realizar la actividad. Para nosotros es muy importante porque reafirma el carácter de colectivo de trabajadores, de casa de los trabajadores, que nosotros siempre le hemos dado a este hotel desde que lo recuperamos allá en marzo de 2003. Desde la Asociación de Abogados Laboralistas hemos interpuesto dos demandas internacionales. Una ante la Organización de las Naciones Unidas, que es el alto comisionado por la defensa de los defensores de derechos humanos, y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que se realice una audiencia pública, abierta y temática, para atender la situación del ataque a la justicia, del ataque a los defensores, de los trabajadores, y a todas las garantías del derecho social. Pero seguramente va a haber otras acciones, y la idea es comenzar a confluir en cada una de las acciones que podamos ir haciendo a partir de este punto de partida.